El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, visitó Tabasco, en donde dio un mensaje ante simpatizantes. Almohadilla Tabasco, previo a la llegada de Arroba López Obrador-bajo a Plaza de Armas, hasta el que vende souvenirs de Almohadilla AMLO y Almohadilla Morena se hace presente, pic.twitter.com barra xxudiseis, cebatabasco, arroba cebatabasco, octoguber 14, 2018 López Obrador dijo que la filosofía de su movimiento se resume en una frase que aplica en todas partes, el amor al prójimo. Se le va a dar la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Se va a buscar la felicidad en nuestro pueblo. Dijo que se atenderán las demandas colectivas resultado de un régimen corrupto que desgració al pueblo. El líder morenista recordó su frase de apoyo a los jóvenes, de carios sí, si carios no. Almohadilla en vivo, anuncia Almohadilla AMLO que desde diciembre 80.732 jóvenes de Almohadilla Tabasco de 18 a 29 años de edad serán contratados como aprendices. 7500 jóvenes de Tabasco de 18 a 29 años de edad van a ser contratados como aprendices y tendrán un sueldo. 7500 jóvenes universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán una beca de $2,400 pesos mensuales. 106.000 jóvenes de preparatoria en Tabasco tendrán un apoyo de $800 pesos mensuales. Se construirán tres universidades públicas gratuitas. Continuará el programa PROSPERA y 175.000 familias en Tabasco continuarán recibiendo el apoyo. En todos los programas sociales se eliminará la intervención de intermediarios, y el apoyo será directo a través de una tarjeta. AMLO no dejó de lado a los adultos mayores ni al que los discapacitados, pues dio a conocer que los adultos mayores recibirán el doble que lo que reciben ahora y ahora serán acreedores a $1,274 pesos mensuales, al igual que los discapacitados, sean niñas, niños o adultos. Con información de periódico Tabasco Foto, Francisco Valderas barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Adiós. 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 Gracias.